Ahí está mi amor, vení pues Uy, está mi amorcito bailando, yo no aguanto ya, Dios guarde Guitarra, Rosa y Cela No se ve nada, muestran de la luz Estoy grabando ahí Entonces amigos, como les decía, me siento muy feliz Estoy muy cansada porque es una cosa Las he acabado todo el día, todo el día, Dios guarde Me siento como si hubiera hecho un show Pero me siento feliz, contenta porque han venido mis amigos Aquí en mi casa, les presento mi casa Aquí tengo, ay, mi país, El Salvador Señores, impresionante Y aquí, vengan para acá Allá está la disco, la disco móvil Pico lindo Y todas las chicas, no ten borboleta Ay, no ten borboleta No ten borboleta, solo él, no ten borboleta Besos, chao Gracias